Mira este campeonato, los 30 Blue Panthers, un domingo 15 de septiembre de 1999 en la ciudad de Los Ángeles, California, ganándole al piloto suicida que en aquel entonces le había ganado ese campeonato al misterioso. Mira este campeonato, los 30 Blue Panthers, un domingo 15 de septiembre de 1999 en la ciudad de Los Ángeles, California, ganándole al piloto suicida que en aquel entonces le había ganado ese campeonato al misterioso. Así es, ¿cuántas defensas llevas? Es que se acuerde contra... Mira, definitivamente no recuerdo cuántas defensas porque no son parte de mi historia, pero sí te puedo decir que dentro de este campeonato han caído Atlantis, ha caído el último guerrero, ha caído el safari, han caído luchadores de muchos, de muchos renombres, y esta ocasión espero seguir conservando porque el rival que llevo es muy duro, es de la gente que tiene todos los conocimientos, igual que yo o mejor que yo. Yo creo que todos en su momento tienen la oportunidad y tuvieron su oportunidad, y en ese momento Charles Lucero tiene la oportunidad de coronarse. Me tiene un poco ocupado, como te lo repito, es una de las figuras que empieza a destacar a nivel... No destacar, es una de las figuras que vienen destacando, y reconocido aquí en el norte de la República, porque sabes de antemano que es un gran luchador y tiene la escuela de los grandes. Mira, yo creo que cuando tienes este deporte en la sangre no existe diferencia, existe un compromiso. El compromiso es de un campeonato y del respetable público, y la lucha es igual o más dura que un mano a mano, que una en el superlibre, porque estás disfrutando una pelea muy deseada por muchísimos elementos, por muchísimos compañeros y un sueño de muchos de nosotros. El campeonato que disfruté por primera ocasión fue Ligero del Norte contra el Pequeño Diamante, si mal no recuerdo fue en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en los años 89, 90, por aquellos rumbos. Si hay gente historiadora en este deporte, no me dejará mentir. Mira, no sé si sea la mejor o la peor, lo que sí se puede decir que Blue Panther sale con el 150% de las ganas de las ganas de entregarle esta presea al público, no a mí, no a Charles, sino ese bonito recuerdo a la lucha libre que se ha perdido. La lucha libre ha perdido muchas raíces. El día de hoy se vuelve a retomar, y no por mí, ni por Charles Lucero, sino por esta gente que estás viendo al fondo, que está llenando y que está llegando a este recinto. Mira, no sé si sea la mejor o la peor, lo que sí se puede decir que Blue Panther sale con el 150% de las ganas de entregarle esta presea al público, no a mí, no a Charles, sino este bonito recuerdo a la lucha libre que se ha perdido. Yo se rehiciero nuevamente un saludo a todo el público, a todo el público del norte de la República, ya que Blue Panther es norteño del corazón 100%, y así como yo les estoy diciendo, y así como en este momento estamos en esta entrevista, no le cambien, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos y continuamos con esto, lucha libre profesional. Blue Panther, esa es la super lucha que tenemos para todos ustedes. De verdad que Charles Lucero viene con ganas de convertirse en campeón del mundo, mi querido Andrés. Sí, 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 ha tenido una preparación óptima para esta regia batalla. Campeonato Mundial una vez más aquí en el gimnasio Nuevo León. La última lucha de Campeonato Mundial fue aquella que disfrutamos entre Mr. Niebla contra Choker. En estos momentos la disputa, la división de lujo, la de peso medio. Ahí tiene usted a los contendientes, Blue Panther, regia presencia, luciendo el emblemático Fajín. Ahí está Blue Panther a su lado, Chucho Omar Jr., que será el second, mientras que Charle Lucero lleva como second a Jungla Negra Jr. Como referee está Chazán, está sobre el cuadrilátero, el comisionado que dará fe de este encuentro, el señor Domingo Sánchez. No, Domingo Sánchez es el que dará fe de este combate. Charle Lucero, que mucha gente lo reconoce como un luchador de tremenda técnica, enfrentándose contra un maestro como viene a ser Blue Panther. Así es, muy cercano el día del maestro, y vaya que aquí hay dos maestros, Blue Panther y Charle Lucero. Esta lucha dedicada a la memoria del señorón René Guajardo, de Rolando Vera, de todos esos grandes que forjaron la historia del Pancracio. La foto protocolaria, ahí tiene usted al campeón, retador, referee, comisionado y second. El comisionado muestra el cinturón, precioso título que se van a disputar, Blue Panther contra Charle Lucero. Pero, ambos han tenido muchos campeonatos en su poder, buenas trayectorias, Monterrey contra la Laguna. Bueno, Charle Lucero nació en el estado de Jalisco, pero se forjó aquí en Monterrey, Nuevo León. Así que vamos a esperar una lucha de alto nivel técnico. De alto nivel en cuanto al llaveo, en cuanto al contra llaveo, en cuanto a la intensidad de ver a dos luchadores, que tienen una capacidad impresionante, tanto en lo físico como en los recursos, para poder hacer y quitar una, una, lo que viene a ser una llave. El primer campeón mundial que tuvo México fue precisamente en peso medio, quien no recuerda al famoso holonés Octavio Gaona. Allá por 1939 destronó a Gus Calio, que era de Finlandia, y de Octavio Gaona en 39 para acá, han sido bastantes campeones mundiales en peso medio. Vendría Tarzán López, El Santo, Black Guzmán, Rolando Vera, René Guajardo, una lista impresionante. Aníbal, El Solitario, Perro Guayo, Ringo Mendoza, muchos, muchos campeones de gran calidad. Blue Panther se agrega a esa lista de honor. De verdad que para Charles Lucero, y en alguna ocasión, Andrés, fue campeón del mundo, ¿no?, en esta categoría. Empieza un welter, a finales de los ochentas, Enrique destronó a un japonés llamado Asahi, en una gran batalla, hizo sólidas defensas, y en esta ocasión está disputando, ahora es peso medio, Charles Lucero, y viene con todo. La clásica toma de refri que no se vio, está el zarandeo por ahí, están desglosando Blue Panther contra Charles Lucero. Arremete Blue Panther, abre las utilidades con este precioso candado de frente. Muy bien aplicado el candado por parte de Blue Panther, checa usted los dedos para amarrar bien. Charles contesta con esta yegua corta, y luego le está castigando el cuello con estas pinzas tremendas. Arras de lona, por ahí está Blue Panther, también se le va encima a Charles. Duelo de colosos, dos maestros frente a frente, a ver de qué cuero salen más correas. Y ahí está lo que les platicábamos, ¿no? Los recursos de uno y otro para poder en su momento quitarse una llave, para contrallavear, para hacer de esto, pues prácticamente, ¿qué te digo? Un poema, vea ustedes cómo se quita el castigo Charles Lucero, y ahora con las piernas pone castigo a la cabeza de Blue Panther. Con una sola pierna lo movió todo el cuerpo de Blue Panther, el gran Charles Lucero. Blue Panther haciendo por ahí gala de equilibrio para tratar de zafarse, logra por fin lo consigue, castiga las piernas de Charles Lucero. Lo voltea, aplica una cruceta, se le va encima, castigando los brazos. Tirantes a los brazos por parte de Blue Panther, alterrando también con una cruceta las piernas. Charles Lucero no se rinde, estamos en los comienzos de esta histórica batalla. Es la primera caída, muy bien, la forma en que mueve Blue Panther con bastante facilidad a Charles Lucero. Lo que está haciendo Blue Panther, para él es fácil, pero no cualquiera. Igualmente Charles Lucero, dos sólidos prestigios de la lucha libre norteña. Blue Panther de Gómez Palacio y Charles Lucero, pues aquí se forjó en Monterrey, castigando duro una especie de tabla marina. Duelo de fuerza, Blue Panther contra Charles Lucero. Ahí está Charles echándole fibra, echándole ganas. Se han preparado a conciencia para esta batalla. Chazán dice que no se rinde y sigue el castigo. Esto se conoce como la doble Nelson. No es común ver ya este tipo de castigos de lucha auténtica. La pureza, una vez más, la doble Nelson, bien aplicada por Blue Panther. Charles Lucero intenta la contraofensiva, se zafa, se gira hacia atrás para aplicar algo, pero no le resulta. Y Blue Panther vuelve a prenderlo por tercera ocasión. Fíjate que no sé qué es lo que está buscando ahí Charles Lucero, pero se zafa y luego se le echa hacia atrás, tratando de quizás ganarlo con las piernas. Pero Blue Panther absolutamente no cae en el cardito. Y ahora cambia el castigo. Y ahora vamos a ver qué es lo que trata de hacer Blue Panther. Fíjate cómo quitó la llave que tenía. Y ahora pone castigo a la mano y aprieta con todo. Le hace manita de puerco. Una presa de muñeca hace un resorte Charles para tratar de zafarse. Le toma la pierna, lo derriba, se le va encima, trata de aplicar lo que podría ser una casita. Sí, la casita está contando Chazán una sola palmada. Muy prematuro para las espaldas planas me parece todavía. Estamos en la primera caída en los arranques. Castigo a la pierna por parte de Blue Panther. Se dobla, se duele, Charles Lucero. Le toma la mano derecha a Blue Panther para incrementar más el castigo. Lo está tomando ya de ambas manos, de ambos brazos. Le coloca en forma magistral la cabeza en la columna. Y esto se conoce como la Gora Especial, pero invertida. La famosa creación de Gori Guerrero, la Gora Especial invertida. Veremos si Charles es capaz de romperla. Ahí va Charles en las alturas. Charles en las alturas. Ahí está, muy bien, muy bien. En las alturas castigando con doble Nelson al señorón Blue Panther. Bonito duelo que estamos presenciando. Nada para nadie, muy parejito. Pero fíjate cómo una a una de las llaves se les han estado quitando e invirtiendo para poner el castigo al contrario. Y aquí ahora vemos cómo Blue Panther vuelve a castigar de nuevo cuenta la mano. Pero con la pierna saque el castigo. Este Charles Lucero y castiga el brazo. Así es, veremos si le resulta el cuatro al brazo a Charles Lucero. Veremos si es capaz de levantar a Blue Panther y él estando en las alturas como lo hacía el señorón René Guacardo. Cuatro al brazo aplicado con la pierna por parte de Charles Lucero. Dos colosos frente a frente. Una lucha muy, muy esperada aquí en el gimnasio Nuevo León. La gente que vino, gente conocedora de buen olfato porque olieron que iba a ser una regia batalla. Mire usted cómo está hecho un ovillo Charles, pero no suelta el brazo derecho de Blue Panther. Sigue el castigo, sigue el cuatro. Veremos si logra incorporarse. Charles lo está consiguiendo, está en las alturas y el público le aplaude a Charles Lucero. Vamos a ver, lo tiene con el cuatro al brazo bien puesto. Esto no cualquiera lo logra, Charles lo está consiguiendo. Buen castigo para Blue Panther. Se gira a Charles de tres cuartos. Sí, bueno, maromea y sin soltar a su presa. Bonito, bonito el castigo. De verdad que ha sido sensacional la forma en que estos dos se han estado dando castigo a los brazos, castigo a las piernas, castigo en el cuello. Y han utilizado una cantidad de recursos impresionantes para poder tratar de doblegar al contrario. Aquí vemos ahora a Blue Panther poniéndole castigo con una cruzada a las piernas. Pero vea usted la fortaleza en el cuello también de Charles Lucero. Ahora cambia ese Blue Panther. Y vea usted la fuerza en el cuello de parte de Charles Lucero. Balanceándose para que el cuerpo de alguna forma no le haga mayor presión sobre sus piernas. Los buenos luchadores olímpicos hacen cuello en esa forma como estaba Charles Lucero. Sin meter las manos. Zancadía de parte de Blue Panther. Logra sacar a Charles Lucero que sale de tres cuartos. Maromea hacia atrás. Charles azota a Blue Panther y se quedan como gallos vino. Frente a frente. El público les aplaude. Público conocedor. Aquí en el gimnasio Nuevo León. Mentira. Los que dicen que ya se acabó la buena lucha. La buena lucha aquí se está viviendo en el gimnasio Nuevo León con esta rechia batalla titular. Charles Lucero encima de Blue Panther. Charles Lucero muy encimoso en esta primera caída. Ya llevamos buen rato presenciando buena lucha. Están preparados para todo tipo de lucha. Pero nos están deleitando con lo que es clásico. El llaveo contra llaveo. A ras de lona sacando todo el repertorio. Candado invertido por parte de Blue Panther. Por parte de Charles Lucero, perdón. Voltea Blue Panther a Charles. Y ahora él se está castigando con un candado de frente. Ya de veras la lucha libre que se presenta en el gimnasio Nuevo León. Ahora aquí cambia el castigo Charles Lucero. Y tuerce el brazo de parte de Blue Panther. Y le castiga la muñeca. Y vemos cómo se duele Blue Panther. Y empieza a pensar cómo evitar el castigo. Y cómo invertir ese dolor sobre Charles Lucero. De nueva cuenta. Va con maroma. Se gira. Y ahora le pone presión al brazo. Y va a ir a ponerle castigo al brazo. Pero Charles Lucero reacciona. Y lo manda a la lona de nueva cuenta. Y otra vez palanca el brazo. Muy bien, muy bien. Muy rápidos en fraccionar los dos contendientes. Blue Panther y Charles Lucero. Y como bien decías. Mientras uno castigo. El otro está pensando cómo zafar si cuero. Cómo contrarrestar. Cómo atacar. Ahí están tomados de las manos. Las espaldas planas las tiene Charles. Una sola palmada. El refiri chazando a la altura de las circunstancias. Muy a la expectativa. Contando una solamente. El resorte de Charles para incorporarse. Y luego emplea esta preciosidad de lance. Para llevarse por ahí a la lona a Blue Panther. Sin soltarlo. Charles Lucero. Giró y se lo llevó. Y no lo suelta. Sigue castigándole fuerte lo que es la mano derecha. Se arrastra a Blue Panther en la lona. Charles Lucero no lo suelta. Esta lucha clásica la estamos disfrutando aquí en el gimnasio. Ahí tiene usted a Blue Panther castigando con cruceta a Charles Lucero. Trata de aplicar lo que se conoce como una descuartizadora. Creación de Pepe Mendieta. Ahí está la descuartizadora. Nada más que Blue Panther tiene espaldas planas. Veremos. No. Tiene el cuello levantadito. Y sigue aplicando la descuartizadora. Y dice que no se rinde Charles Lucero. Y pone más presión Blue Panther. Y seguramente empieza a cansarse también Blue Panther. Y dice Chazam que no. Que no se rinde. Que no se rinde. Que no se rinde. Presiona más el cuello. Y finalmente parece que Charles Lucero puede aguantar. Como que Chazam pide espaldas. Le dice que hay espaldas de Blue Panther. Chazam decía que no con la mano. Y esto continúa. Se lleva con una rana Blue Panther. A Charles no prospera. Charles lo voltea. Lo toma. Ándale. El castigo que tiene muy bien aplicado Blue Panther. Lo está prendiendo. Castigo al brazo izquierdo. Arras de lona. El palanqueo es rabioso. Brutal. Y Charles Lucero tiene que rendir. Se gana la primera caída Blue Panther. Sorprendiendo. Con este tremendo castigo. Un castigo Enrique que está popularizando también Chris Benoit. En la WWE. Con ese mismo castigo Blue Panther. Le está sacando la rendición a Charles. Que está perdiendo la primera caída. Y veíamos la imagen de Charles Lucero. Ese rostro que dice. No puede ser. No me toques. No me ayudes. Porque estoy muy lastimado. Dice déjame. Dame espacio. Dame aire. Porque necesito volver a poner en orden mis ideas. Lo sorprendió Blue Panther con ese castigo. Al brazo. E inmediatamente sintió la fortaleza Charles Lucero. Y Chazam dice que se acabó. Se acabó la primera caída. La gana Blue Panther que en forma muy profesional está checando por ahí que no esté muy lastimado Charles Lucero. Con ese castigo de Blue Panther me acordé de aquellas batallas titulares de Aníbal contra Ruby Rubalcaba. Algo están los ánimos calientitos. Todo listo para lo que será la segunda caída de este primoroso duelo titular. Charles están saludando, reconociendo Charles Lucero deportivamente que perdió bien la primera caída. Es de caballero reconocer. Y por eso estamos preparados para regresar con la segunda caída. Regresamos para la segunda caída. Vamos a ver si Charles Lucero es capaz de regresar en esta lucha y seguir peleando por el campeonato. Si Charles Lucero quiere ser campeón necesita ganar dos caídas de forma consecutiva contra un duro hueso de roer como lo es Blue Panther. Vimos una primera caída muy seca, muy efectiva, preciosa en verdad. Veremos si Charles Lucero cambia la táctica y le mete más movilidad o si va a seguir en el mismo terreno de la lucha a ras de lona. Parece que van a darle más dinamismo a Charles Lucero que es el que debe ganar la segunda caída. Está obligado, si no perdería en dos caídas al hilo. Falla las patadas voladoras en dos ocasiones. Envía contra el esquinero a Blue Panther. Blue Panther hace malabares. Se paró de cabeza en el segundo esquinero. Va contra las cuerdas. Saca muy bien a Charles Lucero que va hasta afuera del rin. Dominando el lupante que se va a lanzar. Pero es sensacional el tope suicida. Ándale. Rifándose al maestro lagunero. Quiere ganar en dos caídas al hilo. Quiere retener a como dé lugar. Y por eso se aventó ese espectacular lance. Tope suicida sobre Charles Lucero. El referee ya están contando. Y es que fíjate que cambió el estilo de lucha para la segunda caída. Trataron de ponerle un poquito de mayor velocidad. Se olvidaron del llaveo y ahora arriesgó pero con todo Blue Panther. Sí, arriesgó todo y el referee está contando. Creo que ya van 15, algo así. Son 20 segundos para que ningún au pair pierda. Vamos a ver. Antes de los 20 segundos ya están encima del cuadrilátero. En el faldón. Castigando a Charles con este jalón, con este tallón. A Blue Panther que se duele. Hoy no se puso la butarga olímpica. Blue Panther vino en forma tradicional con sus mallas azules. Charles Lucero falla este espaldarazo. Desde la tercera se aventó. Pero Blue Panther aprovecha, no pierde tiempo, trata de amarrarlo. Pero Charles lo sorprende con toque de espaldas. Muy bien. Genial lo que acaba de hacer Charles Lucero Enrique. Genial. Agarró muy bien a Blue Panther. Parecía que Blue Panther lo iba a rendir, lo iba a castigar fuerte. Pero Charles sorprende y le pone el toque de espaldas. Ahí viene usted. Ahí tiene usted la magia de la repetición. Falla el espaldarazo. Y luego Blue Panther le va a aplicar una especie de cruceta a las piernas. Mira, la estaca a las piernas. Ahí está. Y luego lo agarraba, lo pretendía levantar. Y Charles lo sorprende. De ahí mismo se lo lleva con espaldas planas, cargándole todo el peso. Ni hablar. Muy bien. Lo sorprendió Charles Lucero Blue Panther. Y ha empatado la lucha en este momento. Así que lo mejor está por venir. El campeonato se va a decidir en la tercera caída. Regresamos. Estamos de regreso para la tercera y definitiva. De veras que ha sido una lucha sensacional la que hemos tenido. Blue Panther se descuidó en la segunda caída y recibió la sorpresa de que tiene empatado en este momento la lucha. Ahora fue con un castigo extremadamente doloroso sobre Charles Lucero. Estuvo a punto de zafar del hombro. Sí, sí, sí. Estamos ya en la tercera caída. La buena, la definitiva. Entre estos dos maestros. Disputando este campeonato mundial medio de la prestigiada WWA. Castigando con una especie de tirabuzón Blue Panther a Charles Lucero. Sacando bastante, bastante repertorio del tirabuzón. Pasa un azotón tremendo. Se queda por ahí tendido en la lona a Charles Lucero. Blue Panther un poco cojeando. Por ahí ha estado la batalla tremenda. Aplica una cruceta y Charles pretende ganar de la misma forma. A tiempo rompió el toque en Blue Panther. Ya parecía que ganaba Charles de la misma forma en que logró ganar la segunda caída. Y aquí se sorprendía este Blue Panther. Dice, ¿qué está pasando? O sea, me estaba desconcentrando. Me estaba yendo. Se le está resultando un rival bastante incómodo. Charles Lucero que conoce los secretos más íntimos de la lucha libre. Ahí está Blue Panther una vez más enviando contra el esquinero a Charles Lucero. Golpe de antebrazo. Lo estrella de frente echándole dinamismo. Blue Panther castigando secamente a Charles Lucero. Una vez más contra el esquinero Charles. Otro golpe de antebrazo. Otro azotón de frente. Castigando duro. Blue Panther a Charles Lucero. Muy diferente esta batalla de la semana anterior, Enrique. Cuando Charles prácticamente arrastró a Blue Panther y lo bañó en sangre. De veras que Blue Panther aquí parece dominador. Parece que va a ser el hombre que se va a quedar con el campeonato. Sí, sí, sí. Está Charles Lucero a su merced. Veremos qué es lo que hace Blue Panther. El público le dice que no con las manos. Que no ensaye ningún lance. Veremos a ver qué es lo que determina el maestro lagunero Blue Panther. Nos platicaba en la entrevista el primer campeonato que disputó. Fue el ligero del norte. Luego vendrían muchas más preseas. Mundial Welter, Mundial Medio. Muchos campeonatos ha tenido Blue Panther. Charles Lucero no se queda tan atrás. Charles Lucero tuvo el Welter de Occidente. El Mundial Welter de la FIL, de la UWA. Y ahora trata de ganar el campeonato mundial medio. Charles Lucero a punto de aplicar lo que podría ser una tapatía. Está amarrando muy bien los pies. No, no se dejó Blue Panther. Y logró arrojarlo hacia atrás. Logró quitarse del camino de la derrota. Este Blue Panther porque parecía que tenía todo. En ese momento Charles Lucero para llevarse al triunfo. Y ahora falla Blue Panther. Y está en malas condiciones. Y podría cubrirlo. Charles Lucero va a venir contra uno, dos. Y no llegó el tercero. Esta batalla sensacional, Enrique, podríamos decir que es de aniversario. Hay que recordar que TV Azteca arrancó en el mes de mayo con estas grandes funciones de lucha libre. Fueron dos en la Monumental, después al gimnasio en Nuevo León. Y ya se está cumpliendo un año. Arrancaron el 3 de mayo del 2003. ¿Te acuerdas? Claro, y gracias a toda esta gente bonita que está en las butacas, en la tribuna. Haciendo obviamente que nuestra lucha libre, la lucha libre de TV Azteca, sea la preferida en esta ciudad. Así es, un año de bastantes éxitos. Blue Panther tratando de sacar la rendición a Charles Lucero con este fuerte cascada. Qué feo, le torció la pierna. Izquierda Blue Panther a Charles Lucero. Si no se rinde es por lo de milagro. Este muy fuerte el castigo. Mira cómo le tiene la pierna prácticamente hecha a chicle. Blue Panther sigue castigando a Charles Lucero. Fuerte el castigo a la pierna izquierda, no lo suelta. Charles trata de agarrar la cuerda para que se rompa el castigo. Trata de arrastrarse, no puede. Y Blue Panther sigue insistiendo como perro de presa. Haciéndole garras lo que es el pie izquierdo, la pierna izquierda. Se la está haciendo triza, se la está haciendo cisco. Y sigue Blue Panther encima con todo el peso de que le está cargando a la pierna izquierda. Vaya lucha de aniversario la que tenemos. Un campeonato del mundo para recordar que Tera Seca inició hace un año, un viernes allá en la Monumental. Y de ahí para el real le hemos estado, pero con todo. Así es, era viernes 3 de mayo. Ahí está ya, Charles Lucero se agarra de las cuerdas y con esta forma logra romper el castigo. Ahí hay cuerdas, señor Blue Panther. Blue Panther debe usted de romper, es lo que le dice Chazán. Chazán ha estado muy bien como referee. Está actuando perfectamente. Al estar agarrado de la cuerda, Blue Panther debe de romper el castigo. Un tanto molesto el maestro Lagunero, pero estuvo en lo correcto Charles Lucero. Muy adolorido de su pierna izquierda, apenas puede ponerse en pie. Sí, rápidamente Blue Panther lo va, otra vez el castigo a la misma pierna. Ah, fuerte el castigo. Castigo rústico si usted quiere, pero muy efectivo por parte de Blue Panther. Toda esa gente que levanta las manos están apoyando al maestro Lagunero Blue Panther. Aunque también Charles Lucero tiene una buena cantidad de admiradores. Pero no, yo no sé si usted es de acuerdo conmigo. En lugar de estar pidiendo el apoyo de la gente, no debería darle tregua a este Charles Lucero. Le permite que se recupere por algunos segundos de lo que fue el castigo. Y esto le puede costar caro a Blue Panther. Una vez más, el castigo sobre la pierna izquierda lo levanta. Charles Lucero se lo lleva con rana muy bien. También el ingenio, la improvisación por parte de Charles. Cuando parece que está en la lona, bien castigado, sale con algo para remeter también, para sacar de su cosecha. Se aventó esa rana perfecta que lamentablemente rompe Blue Panther. Lamentablemente para Charles, que sigue muy castigado de la pierna izquierda. Esta es la emoción del campeonato del mundo, tercera caída. Ahora Charles es el que domina, derribando a Blue Panther. Lo mueve con relativa facilidad, le pone el castigo que ha hecho clásico Charles. El candado de frente, el candado y un cuatro al brazo. Y a Quirar, y a Quirar, de esta forma a Charles Lucero le ha ganado a muchos enemigos. Inclusive a Blue Panther. Veremos si Blue Panther aguanta este tipo de castigo. Que veras que Blue Panther está haciendo una proeza al aguantar todo ese castigo de parte de Charles Lucero. Dice, no me rindo. Y se va acercando la cuerda. Y no me rindo. Y aprieta Charles Lucero. No quiere que agarre la cuerda a Blue Panther. Blue Panther está cerca de agarrar la cuerda. No alcanza, no alcanza. Finalmente lo hizo. Y Charles Lucero tiene que soltar. Ya están parejitos. Hay que recordar que también Charles hizo lo mismo de agarrar la cuerda. Blue Panther hizo lo propio. Y tiene que romper el castigo tan fuerte que estaba aplicando Charles. Un fuerte candado con cuatro al brazo. Ahora le entra en el dinamismo. Juego de cuerdas. Juego de cuerdas. Desnucadora corta por parte de Charles Lucero. Se queda como pensando qué es lo que va a realizar Charles Lucero para tratar de rendir a Blue Panther. Está colocando un castigo a las piernas. Y luego lo va a incorporar, medio incorporar para meterle este castigo a los brazos. Castigando a todo Charles. Piernas, brazos. Al maestro lagunero Blue Panther. Difícil que rompa esto Blue Panther. Muy complicado la verdad para Blue Panther. Pero dice aguanto, aguanto, aguanto. Charles Lucero sabe que está cerca del campeonato. Y sigue apretando. Y Panther no floja. Y la gente al filo de la butaca. Y Chazam le pregunta. Hasta que finalmente Blue Panther encuentra la solución. Y puede quitarse el castigo. La lucha que la afición quería ver. Que la afición merece en este primer aniversario de TV Azteca. De la lucha libre por TV Azteca. Un crochazo bien aplicado por Charles Lucero. Aquí se puede escribir la historia. Charles va a enseñar un lance. Trepa al segundo esquinero. Y va a volar. Vuela en este espaldazo. Se quita Blue Panther a tiempo. Vaya sotón que se dio. Charles Lucero. Se hizo un lado Blue Panther. Y ahora remete Blue Panther con esta rana perfecta. Al estilo de Emilio Charles. Se la voltea Charles. Dos palmadas solamente. Uff. Pensé que iba a perder Blue Panther. Estuvo a punto. Y es que Charles Lucero con muchos recursos invirtió el castigo. Y ahora otra vez la palanca al brazo. Y empieza a castigar con todo. Pero se equivocó Blue Panther. Pensó Blue Panther que se había rendido Charles Lucero. Y aflojó. Y no se dio cuenta que iba todavía a tener problemas. Y ahora Charles Lucero aprovecha el desconcierto. Uno, dos y tres. Y se acabó. Ganó Charles Lucero. El exceso de confianza de parte de Blue Panther. Lo hace perder el campeonato. Es que estaba en zona de cuerdas. Charles tenía que soltar Blue Panther. Y Charles mientras Blue Panther discutía con el referee. Charles se lo llevó con un toque de espaldas insalvable. Le echó todos los kilos. Charles Lucero en este toque espaldas. Pues mira, ahí está la repetición, castigando Blue Panther checa la pierna derecha de Charles Lucero. Estaba ya afuera de las cuerdas. Algo le decía Chazán. Blue Panther reclamaba al referee. Entonces Charles Lucero... Pero no estaba tocando las cuerdas. Pero estaba afuera. Estaba en la región. En el faldo. Que es el faldón del cuadrilátero. O sea, rebasando la zona de las cuerdas. Así es, rebasando el límite. Y luego Charles va y sorprende con este efectivísimo toque de espaldas. Mira cómo le echa todo el cuerpo encima a Blue Panther. Todo el cuerpo encima para que no logre romper este toque de espaldas. Las tres palmadas cayeron como un baño de agua helada para Blue Panther. Que está perdiendo el campeonato mundial medio contra Charles Lucero. Un digno campeón. De veras que está enojadísimo este Blue Panther. De veras que no lo puede entender. De veras que... Dice, no lo puedo creer. No lo perdí con Charles Lucero. Lo pierdo contigo prácticamente. Yo pienso que fue legal el triunfo de Charles. Charles sorprendió con toque de espaldas. De veras que aquí vemos cómo Charles Lucero... Que es el menos culpable de todo esto, ¿eh? Charles Lucero es el menos culpable de todo esto. Charles Lucero aprovechó lo que son las condiciones que usaban en ese momento. Y se acabó. ¿Qué te parece, mi querido Andrés? Si vamos para hacer una entrevista a ver qué nos dice este Blue Panther. Vamos a ver qué dicen estos dos colosos. Blue Panther y Charles Lucero. Mientras tanto, déjame le platico yo a ustedes que para Charles Lucero es retomar... Para Charles Lucero es retomar un campeonato que en algún momento tuvo. Y aquí vemos cómo este Blue Panther reconoce de alguna forma que el menos culpable de todo esto es Charles Lucero. Y como un gran señor, como un caballero que es, se queda para ponerle el cinturón a Charles Lucero. Y obviamente reconocer ante toda esta gente. Y aquí va la furia pero contra el referee. Contra el Chazán. Al cual le da pero con todo. Y aquí la repetición. Y es que Chazán tiene razón, ¿eh? La pierna de Charles Lucero cruzaba ese plano imaginario que tienen las cuerdas. Y por eso, dice, afloja el castigo. Y Charles Lucero se pone vivo. Charles Lucero se pone atento. Y a pesar del tremendo dolor que sentía, dice, esta es la mía. Y más vale, maña que fuerza. Y aquí, con esa maña, sorprende a Blue Panther. Y de verdad, le roba auténticamente el campeonato. Vamos a escuchar a Andrés Pérez Ustaita. ¿Me escuchas, Andrés? Así es, Enrique. Ya estamos aquí, Enrique García, muy cerca de los vestidores. Viviendo un momento histórico. Y luego, Charles Lucero acaba de destronar al maestro lagunero Blue Panther. Maestro, dos impresiones. ¿Qué te puedo decir? La gente vio esa lucha. La gente salió súper, súper contenta. Yo no salí tan contento porque ese resultado no era el correcto. Tuvo un momento en que yo presioné el brazo de Charles Lucero. Y por ser profesional, solté. Y él aprovechó para ganarme. Fue mejor, fue más vivo, fue más inteligente que yo esta noche. Pero la culpa no es de él, es de ese refere, que la H Honorable Comisión les da licencia. No sé si en verdad sean referees o sean amarrachos. Pero esta lucha la echó a perder ese refere. Charles Lucero tiene mi respeto. Me ganó en el centro del ring. Y como perdedor, sé perder. Esta noche fue mejor que yo. No me queda más que decir. Pues ahí está lo que dice este que es Blue Panther. Y la verdad que en este momento veíamos cómo aflojaba este que viene a ser Blue Panther. Y tenía razón, Chazam. La pierna está por fuera. Y eso libera obviamente el castigo de Blue Panther. Charles Lucero se pone listo. Y de alguna manera, este Charles Lucero se va con todo sobre la humanidad de este que es Blue Panther. Aprieta con todo, poniendo todo el peso del cuerpo y logra el campeonato. Vamos con Andrés Pérez Ustaita, que está con el nuevo campeón, con Charles Lucero. En este momento, Charles Lucero, todavía festejando el coronamiento histórico, acaba de conquistar un nuevo campeonato en su carrera. Nada menos que el Mundial Medio de la WWA. Imagínese, venciendo a un señorón como Blue Panther. Ahí está todavía rodeado de muchos aficionados que están festejando este triunfo de Charles Lucero. Nacido en el estado de Jalisco, pero forjado y hecho aquí en Monterrey, Nuevo León. Se le considera regimontano por adopción. Mucha gente feliz con el gran triunfo del señor Charles Lucero. Vamos para entrevistar al maestro nuevo campeón, Charles Lucero. Felicidades. Gracias. Gracias por fin. También respondimos a la confianza y a la gran oportunidad que se nos brinda, ¿verdad? Gracias al promotor que confió en nosotros, que se aventó el volado, ¿verdad? De montar una función con mucho riesgo. Pero está demostrado que en Monterrey hay capacidad. Solo nos falta la oportunidad y que nos sostengan. Que no nos den una lucha y nos boten otra vez a las primeras. Aquí hay capacidad de sobra para pelearles palmo a palmo a quien sea. Ya sea de México o sea de fuera de México. En Monterrey se puede, aquí hay gente. Hay calidad y de sobra, claro que sí, Charles. Usted se molesta cuando Blue Panther arremete contra el referee Chazam. ¿Por qué? Claro. Panther da por hecho que yo me estoy rindiendo. El referee lo que dice es que suelte porque yo tengo la pierna afuera. Yo no me estoy rindiendo. Me estoy doliendo el castigo pero tengo la pierna afuera. Ni yo me doy cuenta que tengo la pierna afuera. Panther me suelta. Yo aprovecho. Yo no tengo la culpa ni el referee tampoco. Creo que Panther debe de reconocer y darme el respeto que yo he brindado siempre cuando me ganan. Yo sé reconocer y levanto la mano. Pero cuando yo gano siempre hay pretextos. Hoy gané claramente. No quiero sombras de que el referee me apoyó, que esto y que el otro. Yo gané derecho y gané bien. Planes como nuevo campeón, Charles. Que hagan fila a los retadores. Venga el que tenga méritos. Sea de aquí, sea de fuera. Y quiero enfrentar a los gallones de aquí. A los que tienen campeonato del mismo peso. Vengan. Hay oportunidad para el que quiera. Y tenga méritos. Enrique García hace unas palabras del nuevo campeón mundial medio, Charles Lucero. Felicidades, Charles. ¿Algo quiere agregar? Solamente un saludo a la afición. Que siento que nos apoyó en gran medida. Les agradezco el apoyo, la confianza. Y aquí los esperamos. Para dejarlos satisfechos. Para que disfruten. Que se olviden de sus problemas. Que disfruten la lucha libre. Charles Lucero, nuevo campeón mundial medio, WWA. Que lucha, señores. Extraordinaria. Aquí, en el Gimnasio Nuevo León. ¡Oh!